Muchas gracias, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Alejarme quiero de esta vida que yo vivo sin convencimiento y adentrarme en el tiempo de las luces. Barros vivos encendidos por la mano del misterioso alfarero. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Caminar sereno, abandonar esta senda. Alejarme quiero, anidar en los atrojes con las golondrinas de azuladas plumas. Convertirme en caja de medirfanera. Arrobas, celemines, ser trigo en la acera. Nunca polvo en las aceras. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Hoy hasta se mi guía, la luz que brilla. Faro de mediodía, rosa sencilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Arrobas, celemines, ser trigo en la acera. De un campo encendido, como un San Francisco entre jarales vivos, de lagartos vivos. De quimeras me alimento, con simplezas me contento. Monza, cierre, sueño, gesto, en calma me encuentro. Como un gongora perfecto, perviviendo lejos del munición. Con mi rosa amarilla, con mi rosa de los precipicios. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Rosa de Alejandría, rosa amarilla Hoy haces en mi guía, rumbo entre Isla Faro de mediodía, rosa cefía Rosa de Alejandría, rosa amarilla Rosa de Alejandría, rosa amarilla Rosa amarilla, rosa amarilla Rosa de Alejandría, 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 rosa amarilla Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Pararemos a la vera del camino Para los árboles, vestirse de hojas Si te vienes conmigo Coraremos como unidos entre jilgueros y rosas ¡Ey! ¡René! ¡Uh! Quiero un amor que cubra con fleja de cañón Esta descubierta Un amor compadre Un amor compadre, pachanguero Que me abra los ojos Fierre para siempre aquella vuelta Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Pararemos a la vera del camino Para ver los árboles, vestirse de hojas Si te vienes conmigo Coraremos como unidos entre jilgueros y rosas Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Partiremos sin destino hacia algún lugar perdido Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Si te vienes conmigo Devoradores de libros de botillo Literalmente La rosa esgastada del beso de tornillo Instalados en un tiempo variable Hablar por hablar Hablar por hablar Hablaremos más No hablaremos más De la verdad Si nos dejaste. Haz. Total moments La rosa esgastada En la rosa esgabarta El shock En el boll y un poco vividos Lo Guau guau, guau guau, guau guau Centellas negras atravesando nubes Mi amor será agua del vapor de un barico Carbotillo el tuyo pulido en aquel tel para colgar platos Para colgar platos con lindos dibujos de árboles floridos Para nuevas noches cálidas de olvidos El amor es la luz que pasa por ojos de puente romano Luz cambiante que acarició sus sillares con las manos que los callaron Nuestro amor es gusto de arcilla de bella libertad con pendientes Y es de hojas blancas de aromas húmedos de los orientes Música Música Y el arpa da nota tremula de rosas y en tu breve boca refila la flauta viruta de brozas De brozas, de rizos, limaduras de ángel, de tu aliento dulce, mazapal en bucles y alisillo en gotas Música 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 Luz cambiante de acarició, sus cillares con las manos que los callaron Nuestro amor es un gusto de ardilla, de bella libertad con pendientes Es de hojas blancas de té, de aromas humedos de los sabientes Mi amor flota con el rufares, es un destanque de libre lujo Un castillo espejado de golondrinas en un bosque de papel Abandonadas ruinas bajo las nubes De la espada notas tremula de rosas y en tu breve boca refira la flauta Mi ruta de brotas, de brotas, de ritos y maduras de ángel Yendo aliento a dulce mar, lampanen bucles, caricillas rotas Que parejas de hoy, tirras rojos, adiosas, terrenales Y en las noches y lluvan caminos motivos Que hoy nos desea los nuevos amores No será más que amor, mano firme, anillo de libre acostado Ya por ciento será el fierro argentino, su guardia de vuelo gastado No será más que amor, mano firme, anillo de Beer Venacio de plumas, venacio de espuma, como de cerveza, como rubia trenta que no cesa. De subir, de subir a lo alto, hasta la angotea, a mirar el cielo. ¿Dónde vivas ahora? En una casa baja, donde pasan las luchas, en tu cama de escarilla. Mándome el sogro, tu sonrisa rota, rápido García, yo te la compongo, se reparan botas. Pozos de cuero, y de patatas, canastos de vibres, y además de borras. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Con nieve de grado, yo tela premiendo, con tela de laspa, de un bolido viejo. Con polvo de brillo, de un trozo de espejo, con el rabo blanco, de un gato perplejo. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. No hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. No hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. No hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas vueltas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro en los hecha a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trascente solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar queda lejos del tiempo Ay, ya no subo la cuesta Que me llevo a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu bandera En los vértices del tiempo A mí dan los sentimientos Hoy son pásaros del barro Hoy son pásaros del barro Que quieren volar En los valles del pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar queda lejos del tiempo Cuando el mar queda lejos del tiempo Cuando no tengo barca Reinos mi guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Ahora sopla el viento Cuando el mar queda lejos del tiempo En los valles me pierdo En las carreteras duermo En las carreteras duermo En las carreteras duro Música Cuando tú nos haces mañanas el disco de canción Es triste Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca Cuando tú nos haces mañanas se tiñen de canciones tristes Raza sin huellas de los pasos errantes del buscador de señales Nunca el tiempo es perdido, solo recuerdo más en nuestra ilusión a vida de olvido Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Solo recuerdo más en nuestra ilusión a vida de cariño Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Cuando regresas las mañanas levantan el vuelo, quizá es el momento Música Nunca el tiempo es perdido, solo recuerdo más en nuestra ilusión a vida de olvido Nunca el tiempo es perdido, solo recuerdo más en nuestra ilusión a vida de olvido Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más de nuestra ilusión a vida de cariño Nunca el tiempo es perdido, ay nunca el tiempo es perdido 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 Muchas gracias Me he acordado muchas veces de ti Y hoy he pensado que volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Y tus dibujos de mi casillo y creer Hola que tal y tu Manuel que tal Vamos pero volando la vuelta espera No me cojas amor Que está mi madre en el balcón Yo vivo en el mismo lugar Existe ahora que va de rincón Donde sonrisa vamos a hablar Donde escuchábamos otra canción Ahora ya no van a merecer Donde la fábrica de gas Ahora ya no van a merecer Ahora ya no hay paloma Casi te puedo imaginar Casi te puedo imaginar Y con Manuel y con Manuel me voy Y con Manuel me voy Hacia el fondo a la mar de la nada Y yo y tendido estoy En este lecho de viento arriba Venga ponte de pie Lo que pasó ya no existe Lo que pasó ya no existe Porque a mí ya no vas a comer Ahora mejor es perdida Su vida Siquiándome en pasión No recuerdo que fue a la que tanto a ver Qué cansado yo estoy Recuerdos que al final Solo un cruce de caminos, qué tal Y con mano en la vez Vuelvo a donde empecé Na, la, la, la... Na, la, la... Na, la, la... Na, la, la... ¡Vamos allá, esa rumita guapa! Esas palmas, en el tendido y en la arena Sobre los tejados se duerme la tarde Es humo de un cigarro que se fuma a Gardel En el dulce y cor que me hieres a Gardel En los cuadrabados que hago en el monte Y esperaré, y si no vuelves Bajo el olivo me quedaré engormido Y esperaré, por si te pierdes Será mi luna, tu final encendido Te regalo mi capa, mi capa de color grana Mi triste sonrisa, alzándola en las ramas En los gallardetes, en las banderolas Y odiar un vestido de un rojo amapolar Hay nanas del marinero que es pudo de antojos Que nadie, tanto como yo Si ahora pudiese estar mirando tus ojos Iba a estar escribiendo aquí esta canción Allí esperaré, y si no vuelves Bajo el olivo me quedaré engormido Y dormiré entre libros prohibidos Al olvido de un tiempo que añoro El que viví conmigo Mi caballo tordo, yo te lo regalo Cargo en ramas secas, al enamorado Perdona y te quiero, mas no tengo prisa Disculpa un momento Disculpa un momento, que de te cerrar Ay, sí, vete entre tanto ¿Qué me sirvo? No, no tengo prisa Una cidrina y unas sardinas Si vivir te quiero Más sin sobresalto Estiria el triunfo Sabor amargo Del recobrudo Del desencanto Probera del triunfo Sabor amargo Del recobrudo Del desencanto San Palma Buenas San Palma Buenas San Palma Buenas San Palma Buenas ¡Gracias! 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 ¡Será! ¡Secolog! ¡Recog loi! ¡Ah! 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 Háblame en la hora carmantela a media noche Háblame para que no se duerman mis sentidos Háblame de Cali Felicio de la Córdoba que ha brillado su mezquita De Chagalpo de los poetas andaluces de los cielos De por qué claveles para una revolución De las vueltas que da la tuerca, de los amores que son visión Va y viene mi alma de esponja, viene y va si tú me hablas y tú me cuentas cosas Va y viene mi alma guerrera, viene y va si tú me hablas y tú cruzas la espera Parquera, monte, mortera, viene va mi alma viajera Y te azagalas si me quisieras Va y viene mi alma guerrera, si me asandillas de esa manera Parquera, monte, mortera ¡Arriba esa forma! Parquera, monte, mortera 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 Te desee una vez y a tu lado me quedaré. Sentí en mi pecho el tono encerrado, altos cipresos rozaban el cielo, blancas montañas como el largo monje, botones roncos y viento racheados. ¡Llégale a los ríos azul! ¡Llégale! Soy un hombre nuevo, eso no me lo puedes mirar. ¡Ven y ven! Yo le lo dije ayer, ¿dónde están los labios que me sé? Al cruzar las puertas del mar sé que te encontraré. Con tus rubias trenzas de grigal y tus chapos frances. ¡Llégale! Vemos ese mar, otra vez Easy Rider, cabalgando metal, regalándonos libertad. Espejo de las aguas, en este sueño mío en vivo azul. Planeta en días nuevos, que hacen alegre este despertar. Debe ser una vez, atrapadome también. Debe ser una vez, y a tu lado me quedé. Me he convertido en el guardabajas, de mis quereres barrera levantada. De mis castillos en el agua, de mi baraja, hoy tamaño será. Llegaré al océano azul, mándame tus cartas perfumadas, eso no me lo puedes negar. La verdad, pisando mi calor, la pasión y su temor cargar. Que unas veces me entregaste el cielo, y otras fue otro maldad. Te daré lo que mis ojos ven, y una pizca de sal. Llegaremos ese mar, otra vez Easy Rider, cabalgando metal, regalándonos libertad. En las desiertas flores, que hacen alegre este despertar. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Un honor y un placer. Buenas noches. Tu hondas, no te lo olvides. Enhorabuena, de verdad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. enos Caminamos, tiempo amor de verano Un día nuestro asombro Por inspirarnos en lo imposible Como tu camino por esta estrecha calle Tú necesitas soles para alucrarte Para brillar lo bueno que pueda haber en el alma Sonrió el viento porque en el huevo y humo en el incendio Porque sé que la fe es creer en al Dios Aunque no existan, pueden existir aunque ese Dios A veces no creen en caminar aunque no brille de estrella Como tu camino por esta tierra que pronto se la lleva ¡Neve! 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 Gracias. 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 Un hombre cabalecido que procura no descomponer lo que toca. Un hombre cabalecido hasta que bese tu boca, tu boca. Confiesa y admite que una temporada autosugestionada también me quisiste. O eso parecía, hoy quién lo diría, siempre tan esquiva o de correrías. Quizá a otros les guste esa inconsistencia, la nula injerencia que ahora es tu disfrute. A arrasar con todo como la escapista, la falsa turista que alardea en el foro. ¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera? Un giro te ha trasladado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Un hombre cabalecido que procura no descomponer lo que toca. Un hombre cabalecido hasta que bese tu boca, tu boca. Te deseo buen año que el cielo te guíe, ahora sí me ríe como hacías antaño. Te deseo buen año, te deseo y te extraño. Es mejor sentir que pensar, sentirás mejor. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Tuve que cruzar el puente, tuve que pararme al sol A esperar la buena suerte, a volver a entrar en calor Si vuelve a suceder, si me vuelvo en amor, tendré que andar con más vino Y no creo que el destino ya esté escrito y por fin es más Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Si, es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Tuve que dejar mi casa, renuncié a mi porvenir Atrapado en turbias aguas, tuve que vivir sin mí Desnudo y solo me sentí Caminé sin rumbo por las calles tan extrañas para mí Y miré la luna colgada de los pisos altos y sentí Que es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Si, es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Tuve que cruzar el puente, sentarme a descansar al sol Negarme a resbalar por la pendiente, volver a encontrar color Tuve que cruzar el puente, tuve que cruzar el puente Tuve que cruzar el puente, tuve que pararme al sol Tuve que cruzar el puente Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor Y es mejor sentir Bien, pues acabamos de cantar la canción titulada Es mejor sentir Y me han acompañado Nacho Lescobo, acordeón Ricardo Marín, guitarra, acústica Y Albert Serrano, guitarra eléctrica Es mejor Y es mejor sentir Y si llueve saldremos a la lluvia A lavar las vidas que van acumulando mugre De paro de gallinero Tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre Desnudo sobre el mascarón de proa Lamiendo con la punta de la lua El pinte que desprende la máscara El pinte que desprende la máscara Si arrende el viento norte abajo telas El calzarse botas y estir las hachas Sobre la superficie caminamos Que sobre la superficie nos salvamos No solo pueden ellos Y mejor si no hay motores Tenemos velas No solo pueden ellos Y mejor si no hay motores Tenemos velas Bajo nosotros Los huesos y las piedras Que son el sedimento De nuestra cierta gloria Y si llueve saldremos a la lluvia A batear el semillero de sonrisas Y esperar cosecha En la silla de parar las prisas Tanto correr Tanto asentir Tanto quemarse El viento tendrera nuevos encuentros Amores nuevos y una vida dulce Más plena Más plena cuanto menos obedea Si arrende el viento norte abajo velas Calzarse botas y estir las hachas Sobre la superficie nos salvamos Desde lo más profundo respirando No solo pueden ellos Y mejor si no hay motores Ni mejor si no hay motores Tenemos velas Bajo nosotros Los huesos y las piedras Que son los sedimentos De nuestra cierta gloria Bajo nosotros Tengidos los momentos Que emanan de la calma Lo único que cuenta No solo pueden ellos Ni mejor si no hay motores Tenemos velas No solo pueden ellos Ni mejor si no hay motores Tenemos velas Tenemos velas Bajo nosotros Las huellas y las piedras Que son el rudimento De nuestra cierta gloria Bajo nosotros Tengidos los momentos Que emanan de la calma Lo único que cuenta Son los ángeles Que se hagan Y la suerte de unas cuantas primaveras Hoy, mejor no esperas Que la vida se me esfora con las fueras Caminaré Si mi tiempo se me escapa Por las tendillas de la soledad Caminaré Si no estoy en el pecho Y si ahora estoy haciendo mal Caminaré Que la vida se me esfora con las fueras Haciendo piedras y consigo volar Por eso hago una cosa Solo busco el perfume, la rosa Y del mundo caminar Y hoy, 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 hoy Pienso al caminar Caminando se me aclaran las cimeras Hoy, 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 hoy Puedo doblar Tus señuelos al ancho por las tejeras Caminaré Y no tendré tanto Con ti en vidas no lo cambiaré Y aprenderé Y aunque nunca vuelva atrás Puedo ir a la nobre de perder Caminaré Mejor respirar Que la vida siempre sueños se estrella Y él no se cree el prestado Y el que vive a su mañana En un saludo, en un momento, en un vera Y hoy Mejor se andará Si se quiere menos de lo que se espera Coz. ¡Porque se andiggle! ¡Porque se me ac%e! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Prendí la flor feliz en tu pelo Prendí la flor feliz viento Que se me escapa el buen tiempo Prendí la flor feliz viento 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!